En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido y amado Jesús de Nazaret, Santo Señor del Cielo y la Tierra, Señor, a ti te llamo en este día y te ruego que vengas a mí con prontitud, pues me haces muchísima falta, ya que la enfermedad me ha alcanzado, me está dañando y no tiene la intención de retroceder. Por eso, Señor, acudo a ti, porque necesito de tu divino poder. Dulce Salvador, bien sabes que te llevo en mi corazón, aunque no ore todos los días, pues mis tareas y mis preocupaciones a veces me alejan un poco de ti. Es por ese motivo que acudo a ti en este día, del mismo modo que hago siempre, para pedirte que además de guiar mis pasos, me des salud, tanto para mi cuerpo como para mi mente y mi alma. Sana cualquier enfermedad o dolencia que me aceche. Señor, aleja de mí toda enfermedad, para que así pueda gozar de la tranquilidad. Especialmente, te pido por esta enfermedad en concreto que estoy sufriendo. Ahora, haz tu petición con mucha fe. Cuéntale al Señor lo que te pasa y pide lo que deseas lograr. Amado Padre, sé muy bien que tú eres mi camino, pues tú eres verdad y vida. Tú eres mi mayor esperanza y gracias a ti tengo paz y tranquilidad, pues confío plenamente en que tú me vas a ayudar a sanar y que todo lo malo que hay en mí va a desaparecer completamente mediante tu gracia. En ti confío totalmente y me pongo de rodillas para rogarte que me des sanidad y me recupere muy pronto de esta situación que estoy pasando. Ahora, cierra tus ojos y repite después de mí con mucha fe y confianza. Padre, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, yo declaro en este momento que toda enfermedad, toda dolencia, todo sufrimiento Será eliminado completamente de mi cuerpo Mediante tu inmenso poder para mi bienestar y mi alivio Tú obrarás en nombre mío, mi amado Jesús Con todo tu divino poder Purificarás cada célula de mi cuerpo Así como toda y cada una de las partes y órganos de mi cuerpo Especialmente las que necesiten sanación Para que a partir de este instante mi salud sea renovada Señor, creo firmemente en ti En tu infinito poder y en que gracias a ti y a mi fe Yo seré sanado En este preciso instante Puedo sentir tu divina presencia Siento tu luz entrando por mi cabeza Y llegando hasta todas las partes de mi cuerpo Siento tu luz poderosa Sanando toda infección Todo virus Toda bacteria Todo cáncer Toda enfermedad y dolencia Siento tu sanación Señor Te doy gracias de corazón Te doy toda la gloria Y te bendigo Gracias de todo corazón por tu inmensa misericordia Amado Jesús Te doy gracias por escuchar mis palabras Y acudir a mi auxilio Gracias porque a pesar de mis faltas y mis transilesiones Tú me amas siempre de una forma tan elevada Que ni siquiera soy capaz de imaginar Prometo sinceramente Hacer esta oración todas las veces que sea necesaria Para alcanzar de tu mano la sanación y la recuperación de mi ser Y así volver a ser esa persona que yo era no hace mucho tiempo Amado Padre Ayúdame a volver a reír A volver a caminar A bailar A tener vitalidad y una vida alegre y feliz Para así brindarte vítores de alabanzas Y dar testimonio a mis hermanos De que tu inmenso poder lo puede todo Y que tu infinito amor es el camino que debemos seguir Pues tú siempre nos acompañas y nos ayudas Confío en ti plenamente Y también confío en que algún día tendré la fortuna De hallar la vida eterna y la salvación de mi alma Que así sea Amén A continuación vamos a rezar un Padre nuestro y una de María Para reforzar esta oración En el nombre del Padre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Muchas gracias por ver este vídeo Y si te ha gustado Por favor déjanos un me gusta Un comentario Y recuerda suscribirte al canal Y hacer clic en la campanita Para no perderte ninguno de nuestros vídeos Que tengas un buen día Y que Dios te bendiga Entonces, las formas te dirigen el me gusta ¿Por favor déjada